Música Ante el eminente cierre del mercado internacional con el tema de exportación de camarón, el alcalde de Chaluteca expresa que el gobierno tiene un desastre ante las pérdidas que se están generando. Música 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 Se ha vencido una revuelta con este tema porque son más de 40 mil empleos que están en riesgo y a esto se le suma el tema de los circulantes y movimientos. Música 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 Música